Gracias por continuar ahí con nosotros en Dominicana buenas noches, nosotros hacíamos un programa paralelo fuera de cámaras y nuestra invitada central de esta noche es una mujer con muchas fortalezas, que representa dignamente la femineidad y sobre todo la dominicanidad y que siempre que la tenemos cerca nos inspira a decir cosas positivas porque lo único que hemos visto de ella en su carrera en la política es mucho esfuerzo, apostando siempre a lo mejor, tratando de acercarse a la gente de manera positiva y sobre todo incentivando a los demás también a crecer, sobre todo a los jóvenes con un proyecto que en la Cámara de Diputados sometió por mucho tiempo y que tiene su sello, que es el primer empleo, pero ahora esta mujer a la que todos están prestando atención ha decidido dar un paso mucho más fuerte, con mucha más tenacidad y dijo yo voy a apostar a lo más alto, quiero ser presidenta de la República Dominicana y quiero que mi partido me elija como su candidata, ella es aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y hablamos de Karen Lisbeth, Ricardo, hola Karen. Gracias, encantadísima, hermosa presentación, muchas gracias de verdad a ti y a todo ese público fiel que siempre te sigue. Bueno Karen, mira yo quiero primero entrar en el contexto de estos días en el marco del Día Internacional de la Mujer que acabamos de pasar y que sé que tú como mujer tienes mucho que representar y que dar y que sé la situación por la que te has visto porque siendo una mujer en la política, a veces ahí es que se tiene que probar de verdad el valor y la gallardía de las mujeres. Cuéntanos un poquito de este día y cómo tú lo valoras y lo encuentras en este momento en nuestro país. Bueno, es una conmemoración, no una celebración, donde las mujeres asumieron el compromiso de exigir sus derechos, no solamente a participarse en una justicia y un equilibrio en la democracia, en el empleo y en todo, lamentablemente salieron sacrificadas. Entonces es bueno que entendamos muchas veces la gente te felicita. Feliz Día de la Mujer, como que te regalen una flor, feliz Día de la Mujer, pero está bien, yo acepto que me regalen la flor, pero no es una celebración, sino una conmemoración del sufrimiento una vez más de mujeres que decidieron cambiar el rumbo de la historia. Igual lo tenemos para el 25 de diciembre, de noviembre, que es una fecha pues marcada con el tema de la no violencia contra la mujer, que fue el sacrificio también de tres mujeres que murieron y que simbolizan al mundo entero el Día de la No Violencia contra la Mujer. Todavía las mujeres estamos en esa etapa, estamos en esa lucha. Qué bueno que participemos, qué bueno que decidamos someternos al escrutinio, que proyectemos nuestras calidades, nuestras condiciones, nuestro pensamiento, que le demos nuestra voz y que tratemos de someternos a la democracia. Y yo creo que la participación de las mujeres pues tiene todavía mucho que dar en países como los nuestros. Qué bueno que lo piensas así, aunque no crees también que es una época, un día de conquistas. Sí, lo es de conquistas. Por eso fíjate y entiendo el punto perfectamente porque hay algunas que vemos la conquista, otras vemos el hecho trágico del suceso de la fábrica en Nueva York. Así es. ¿Verdad? Pero ¿cómo entiendes que va la mujer en estos tiempos que tanto se ha alcanzado o tanto se ha avanzado? Que tal vez sea por lo que algunas también celebran. Sí, las mujeres nos hemos ido empoderando. Eso es sin lugar a dudas. Yo comienzo a trabajar el tema de las mujeres desde febrero porque tenemos una deuda muy grande en nuestro país. Yo creo que apenas en un libro y medio de historia te hablan de las mujeres de febrero y te cuentan que ese día de la independencia había más de 200 mujeres. O sea que las mujeres fueron las que jugaron el rol fundamental. Y aquí se habla de los padres de la patria, pero nadie te menciona a las madres de la patria. Los aportes que venimos haciendo las mujeres en toda la vida, en toda la humanidad. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Bueno, porque algunas mujeres sí han podido ascender, sí han podido lograr posiciones, siguen dando ejemplos de buena administración, de buen manejo, de mucha inteligencia emocional, de muchas capacidades, de muchas condiciones, pero todavía tenemos muchos grandes retos. Y es que en la mayoría de las empresas las mujeres son las que arman el trabajo, arman la estrategia, pero no son las jefas. Igual te pasa en la vida privada y en la vida pública. Entonces, poder mantener en una sociedad cada día educándola más a que somos iguales, a no ver esas diferencias nos puede ayudar y no tener esa lucha, esa rivalidad, de que este puesto es por la mujer, de que tenemos que reservar una cuota a la mujer, de que tenemos que cuidarnos de darle espacio a la mujer, sino que salga fruto de esta generación que entienda que mujer y hombre son seres humanos iguales, con capacidades y condiciones. Ya las mujeres, no solamente en nuestro país manejamos metros, sino también que son las mecánicas industriales y que pueden trabajar con el metro, con el elevado, esas ingenieras. O sea, lo podemos hacer todo. Entonces, dentro de ese todo que conformamos las mujeres, tenemos que seguir enriqueciendo la participación y apoyarnos siempre una con otra. La sororidad es básica y es fundamental. Por eso yo comienzo a trabajar el tema de las mujeres hablando desde las mujeres de febrero. Mira qué interesante. Y tú tocabas el tema del empresariado y los puestos de mando en el sector empresarial, pero en la política también sucede lo mismo. Hemos visto durante años que en los gobiernos la menor cantidad de puestos gerenciales lo tienen las mujeres. Así es. Sin embargo, hay algo que yo me quiero ir un poquito más profundo, Karen, y es el tema de la cuota de la mujer en la política, por una ley electoral que te asigna una cuota a nosotras las mujeres. Sin embargo, te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con una cuota o tú entiendes que fuera de ese 33% es que sean las que puedan y que califiquen? Sí, ya es un 40%. Ya es 40%. Acuérdate que ahora se llevó a que sea o un 40% o un 60%. O sea, no usted está limitando una cuota a la mujer, sino que ninguno de los dos géneros debe tener ni mayor de un 60% ni menor de un 40%. Eso se entiende que es una ganancia. Ahora yo te voy a hablar del aquí y el ahora. Así es. Y hablándote del aquí y el ahora, las cuotas son una prioridad para el desarrollo de la mujer en la política en la República Dominicana. Porque independientemente de que muchas mujeres hemos ganado los espacios y podemos decir, yo gané sin cuota. Es falso. Ganamos porque la cuota incentivó a que era obligatorio una participación o que los partidos nos tuvieran que llevar de manera obligatoria para cumplir con una cuota. Que esa es la gran diferencia. ¿Quién se destaca más en política? Por ejemplo, los hombres. Tradicionalmente y por muchísimas funciones, el hombre no lo piensa dos veces para pararse de la cama y salir a hacer cualquier trabajo. La mujer para salir de su casa tiene que dejar todo un mundo organizado, planificado, dirigido hasta su regreso y cuidado sin chismas allá para poder salir a la calle. Entonces, sobre esos temas tenemos muchas debilidades y muchas diferencias. Pero cuando no entregamos a trabajar, lo hacemos no solamente con el corazón, sino con la conciencia, la cabeza fría, la planificación, la organización y toda la capacidad de entrega para poder lograr el resultado. Entonces, la cuota son una prioridad. Ayuda a que las mujeres estemos en la boleta, en las boletas. Y luego de estar en esas boletas, la mujer entonces comienza a buscar su nicho de cómo lograr poder trascender. Y ahí es cuando las mujeres ganamos primeras posiciones. Y eso es lo valiente. Y otras que no lo ganan por el tema de los intereses, muchas veces económicos que también afectan muchísimo el desarrollo, el trabajo de la mujer en política, pues pueden obtener un espacio a través de la cuota. Claro, y tú sabes que hay una curiosidad que a mí siempre me ha tocado después que hablamos en nuestro país del tema de las cuotas. ¿Es democrático que siendo un hombre, partícipe de algún proceso electoral, gane con mucho más porcento que una mujer, pero por la cuota se le tenga que quitar y dárselo a la mujer porque la cuota exige que vaya una mujer? Ya en ese caso... Que se han dado casos. Sí, pero en ese caso son más, por ejemplo, en nuestro partido hubo un tema que generó una crisis, pero fue para una elección del Comité Central. Porque la Junta establece que también para los partidos se debe tener ese tema de la participación. Sin embargo, en una ocasión el Comité Político se seleccionó y no salieron votadas mujeres, salieron todos hombres. En esta oportunidad salimos sometidas y ganamos solamente dos mujeres adicionales a las que ya tenían. Tenemos apenas siete mujeres, hablando de 45 hombres. Entonces, ahí la cuota no es obligatoria, pero tampoco es obligatoria, solamente es obligatoria para la boleta, no para la elección. Y te digo, cuando en las internas participan 15 personas y solo hay seis espacios, dentro de esos seis espacios puede que participen cinco mujeres. De esas mujeres van dos a ocupar mínimamente esa cuota de seis. Si una gana, pues solamente faltaría una. Si las dos ganan, bueno, pues se completó la cuota, irían los hombres. Pero si solamente ganaron los hombres, entonces ahí estaría el conflicto y van a la boleta. Entonces, esas mujeres. O sea, tendría que buscarse la forma de quitar dos hombres para poder darle el espacio a las mujeres. Eso es en la boleta. Ya hacia afuera, entonces se tiene que hacer un trabajo diferente. ¿Qué hacen los partidos? A veces negocian y lo que hacen es que ponen o a su esposa o a su hija. Ahí viene otro tema. ¿No es también una forma de que la cuota de la mujer se utilice en beneficio de esos hombres que saben que tienen las fórmulas para poder gerenciar esos puestos? Esa es la situación. Lo único positivo es que se presenta de que tienen que ser las mujeres que ya estuvieron en el escrutinio. Sí. O sea, no pueden sacar a una mujer debajo de la manga y decir, no, 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 como fui yo que gané, pues entonces miraba a mi esposa. Entonces, hasta el momento eso no lo contempla la ley, sino que las mujeres que sí han hecho una labor política y que sí trascendieron, aunque no sacaron la cantidad de votos, por todas las debilidades que conlleva una mujer participando en política, que son muchas, muchísimas, porque las mujeres no solamente la sociedad le exige, sino también nosotras nos exigimos mucho. Claro, a ti, Karen, tú sabes que yo te conozco desde hace tiempito ya, en medio de comunicación y en temas de opinión, te estoy dando seguimiento hace muchos años con tus aspiraciones anteriormente a la alcaldía de Santo Domingo Este, dentro de las cámaras de diputados con tus proyectos, siempre muy activa, siempre bien puesta, pero siempre con propuestas. Así es. Y a ti, ¿qué tan difícil se te ha sido, siendo mujer, manejarte en estos temas políticos, sobre todo en un sector, en la República Dominicana, con un patriarcado tan presente, donde el hombre es el que sabe y el hombre es el que manda? Bueno, lo primero es que, sí, te lo admito, no es sencillo, pero no dejo de identificar que es mi propósito en la vida, no dejo de identificar que es mi pasión, que es lo que me hace feliz. Y he tenido la madurez de poder conversarlo con mi esposo, de poder conversarlo con mis padres, de poder conversarlo con mis hijos, con mi familia, con mis amigos. O sea, yo sé que eso me excluye de una vida social activa. Yo llego por lo regular a los cumpleaños, a la actividad de la familia. Ya como se está acabando. Llego tarde, como se está acabando. Llego primero, me hago las fotos fuera de ese. O sea, a veces trato, o no a veces, casi siempre trato de dar la milla extra porque trato de llenar lo más que pueda ese espacio. Yo creo que cuando tú identificas que tu trabajo es tu pasión, pues tú tratas de quedar bien con los otros roles que completan tu equilibrio. Entonces, dentro de ese equilibrio que uno debe llevar en la vida, pues yo trato de levantarme más temprano, de acostarme más tarde, de tener pendiente en el camino, llamar a mi madre, saber cómo sigue la salud, si ya los niños los recogieron al colegio, o sea, qué tal les fue, o sea, toda esa, a veces voy, si el niño está, por ejemplo, ahora que lo pusimos en el fútbol, otro experimento, otro experimento, porque a mi niño no le gustan tanto los deportes, entonces lo pongo ahí y llego con los tacos y el vestido caminando, estoy aquí, entonces, vamos, hurra, oriel, me dice, se para en la malla y me dice, tú acabas de llegar, yo tengo, yo, dime, y no es importante que yo haya llegado, y dice, sí, mami, está bien, sigo jugando, entonces yo, wow, Dios mío, o sea, hasta qué punto ya los hijos te exigen, te demandan, hasta qué punto nosotros lo asumimos como, como estoy fallando, yo creo que no, independientemente de que a veces siento y me reprimo un poco, estoy fallando, estoy, no estoy podiendo dar todos los roles, pues por otro lado me felicito, me abrazo, me aplaudo, me celebro, digo, Karen, qué orgullosa estoy de ti, porque independientemente de que llegaste, no en el tiempo que te estaban esperando a la reunión del colegio o la actividad de los niños, pero llegaste, pudiste estar ahí, pudiste cumplir con tu trabajo, con tu compromiso y pudiste también estar como madre, entonces, es eso, poder hablar y poder comunicarnos, pero nosotros entender principalmente cuál es el rol que tenemos en la vida y cuál es el compromiso que tenemos hacia nuestro país, hacia nuestra patria, y yo necesito y quiero y trabajo a diario por una mejor República Dominicana, entonces, eso para mí es mi pasión y lo que yo pueda aportar desde valores, desde una nueva cultura política, demostrando que sí se puede, que sí tú no tienes que ser con el respeto de todos los que han llegado, siendo hijos, hermanos, esposos, esposas, parientes, y han llegado a un puesto, a una posición de trascendencia en la política dominicana, que eso no les resta, pero independientemente de eso, a los que no nos tocó ser así, pues el trabajo es doble, pero se disfruta tanto este proceso de vida, son 29 años que yo cumplo ahora en mayo de haberme formado como miembro del Partido de la Iglesia Dominicana, en una adolescencia, y todo lo que he podido aprender y todo lo que he podido crecer, pues ha venido junto con el crecimiento del partido y con la transformación de la sociedad dominicana, o sea, te estoy hablando que cuando yo estudiaba en la UAS había casi de tres noches a la semana, o dos noches a la semana, había que caminar a pie toda una manada de estudiantes hasta llegar al Parque Independencia, porque no había transporte a las 10 de la noche ya suficiente para poder cruzarte a Santo Domingo Este, donde yo vivía, entonces, ¿hasta qué punto ya tú tienes otras necesidades en la población? Tuve que ver construir los metros, el elevado, los túneles, que eso era una revolución, las críticas y cómo, y realmente no pasa nada, el país tiene que seguir evolucionando, tiene que seguir creciendo, pero así nosotros, así esta generación, tiene que volver a asumir los temas nacionales, y no creernos que simplemente con esto, mire, con el Twitter, o con creernos que ya, porque somos profesionales o somos técnicos, no nos mezclamos con políticos, porque los políticos nos sirven, porque los políticos son todos corruptos, eso es negativo completamente para el desarrollo de un país, y para una sociedad como la merecemos en democracia y en justicia, o sea, eso sí es negativo, porque usted lo que está creando es una indiferencia a su responsabilidad ciudadana, y usted se cree que su responsabilidad ciudadana es usted trabajar y mantenerse usted y los hijos suyos, no, usted tiene un compromiso también con su nación, entonces yo creo que tenemos que seguir potencializando y mostrando que en todos los partidos hay hombres y mujeres preparados, quizás no le ha tocado estar al frente, como a mí, me tocó 177 días solo estar al frente de la cosa pública, pero no hemos preparado con mucha humildad y estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer dignamente para mostrar que este país merece no solo ese relevo, esa transformación de mano de esta generación, de hombres y mujeres que nos podamos sentar en un content y que podamos discutir en una mesa, y que podamos ir a un taller y que podamos ir a un foro, pero también podamos ir a un debate presidencial o a un debate municipal o a un debate legislativo en todos los aspectos, para decirle a la población, no una formulita de cómo yo creo que se van a hacer las cosas, discutir con los que saben en el buen sentido, si esa fórmula va a funcionar o no, porque no es responsabilidad mía, porque aquí nadie, a menos que sea un robot o un agente con condiciones extranaturales, puede creerse que va a tener una varita mágica y cambiar lo bueno por lo malo y transformar el país con más educación, más salud, con mejor economía, o sea, eso no es real, el discurso real tiene que ser la coherencia que tiene que tener un mandatario, una mandataria, una persona que aspire llegar al poder y que se pueda sentar con los sectores a socializar cuáles son sus planes de desarrollo, yo creo en eso, en ese derecho y en esa participación que es justa, y eso es una nueva cultura política. Bueno, mira Karen, tremendo esto, yo te voy a pedir el permiso de ir a una breve pausa comercial, cuando regresemos, hablamos de qué pasaría si fueras tú la candidata, pero no, no solamente eso, que pasaría un poco más si el pueblo te da el favor de lo que tú estás buscando. Así que no se muevan, seguimos conversando en este programa especial, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con Karen Ricardo, aspirante a la candidatura presidencial de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. En breve con ella regresamos. ¡Gracias!